Evidentemente usted ha tenido un rifirrafe directamente con una organización llamada Teoir en la cual la criticaba por una actitud digamos muy incisiva a la hora de actuar contra Vox en el sentido de que pide que Vox tenga una postura muy radical con respecto a un posible pacto con el Partido Popular en el gobierno que esa postura radical pues no solo sería buena ni para Vox ni para el Partido Popular ni para España. Cuéntanos un poco ese rifirrafe que ha tenido usted con esta organización. Bueno realmente sí que por mi parte ha habido una petición de explicaciones. Yo he realizado una serie de editoriales. Yo les he advertido pues en aras de cotejar la noticia y me he puesto en contacto con ellos. Siempre he defendido sus posicionamientos no porque sean ellos sino porque realmente coinciden con los míos. Soy pro vida, soy liberal. Bueno todo el mundo más o menos pues conoce que me sigue pues conoce más o menos por donde voy. Pero claro yo me he encontrado con una campaña que al principio pues me ha chocado muchísimo y es que Teoir ha lanzado una campaña en la cual dice oiga vamos a exigirles a Partido Popular y Vox que realmente se comprometan a derogar todas las leyes que Pedro Sánchez ha implementado. Bueno vamos a ver. Eso en principio puede sonar bien pero claro si se analiza el fondo de cuestión de esto que es lo que ha estado sucediendo ahí bajo mi análisis, bajo mi particular análisis yo lo que creo es que están intentando un blanqueo del Partido Popular. Esa es mi postura. ¿Por qué digo esto? Bueno yo digo esto porque en el momento en el cual se entiende que Vox ha dicho por activa y por pasiva que su intención es derogar las leyes que incluso lo han dicho tal cual. Tenemos las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros entre muchas de ellas. Tenemos que lo han sintetizado en su propio eslogan en el cual dicen que van a reconstruir todo lo que han destruido lo cual pues entra todo esto ahí. Entonces a mí me llamó mucho la atención decir bueno por qué intentar equipararles, por qué intentar dar a entender que eso es lo mismo y sobre todo me sorprendió mucho el intentar contactar con ellos que tienen un departamento de prensa muy amable. Siempre te dicen sí esto, sí esto es por aquí, esta es información por allá. Pero de repente de atenderme pues han cortado y no tengo forma de cotejar cuáles eran sus intenciones las cuales comuniqué expresamente para decir bueno que esto a qué obedece. Ante ese silencio yo pues no tengo más remedio que especular porque no tengo otra forma de hallar la información acerca de lo que ellos quieren decir. Y mi explicación que es mía y que no es extensible a nadie a no ser que ellos pues nos aclaren cuál era su verdadera intención con esto es bueno ellos han estado un periodo anterior con el Partido Popular muy cómodos, ellos habían sido declarados y me parece bien, hicieron mucho bien, declara entidad de interés general y recibían pues las subvenciones propias pues para ejercer su labor de interés público y demás, de utilidad pública, perdón. Quizás ante el panorama electoral que ven pues bueno pues se deciden romper con Vox y pegarse al PP y con una campaña con la cual intentan hacer fuerza utilizando a toda la gente que tienen detrás. A mí no me parece bien y eso es lo que he estado diciendo. Pues ahí quedan sus declaraciones don Luis, queda bastante claro. Pues don Luis recibo un fuerte abrazo. Un abrazo.